Constitución Política de Colombia Artículo 254 El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas. 1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, así, dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. 2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un periodo de ocho años, por el Congreso Nacional de Ternas Enviadas, por el Gobierno. Podrá haber consejos seccionales de la Judicatura integrados, como lo señale la ley. 3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, por el Congreso Nacional de Ternas Enviadas, por el Congreso Nacional de Ternas Enviadas, por el Congreso Nacional de Ternas Enviadas, Gracias por ver el video.